Entidad de Opinión Pública. Salvador, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo. Es un enorme placer saludarte y a través tuyo para tu amplio auditorio. ¿Qué ha pasado en los días recientes en la aceptación del presidente que parecía no sólo inamovible, sino según algunos sondeos, que crecía un poquito, pero se mantenía o seguía creciendo? Salvador, ¿qué ocurrió recientemente? Bueno, nosotros tenemos un esquema metodológico que nos permite monitorizar los fenómenos políticos, los fenómenos políticos electorales también, por supuesto, y a lo largo de todo el sexenio hemos estado evaluando, midiendo semana a semana la popularidad del presidente y otros indicadores políticos. Y ciertamente había sido muy resistente la lógica política, como bien señalas, pues cuando había errores importantes presumía o hacía sensata la expectativa de que tuviera un descenso, pero esto no ocurría. Sin embargo, este lunes pasado, en la medición que hicimos, en el nivel de aprobación, el presidente, después de tener un nivel medio hace apenas unas semanas de 67%, se le consolidó un deterioro y bajó a 61%. Que se le consolide un deterioro significa que cinco semanas consecutivas estuvo registros por debajo de ese promedio que era 67%, bajó a 61.3% y estuvo ahí en ese nivel de 61% más o menos y hoy baja a 53%, 53.5%, que está por debajo de una línea que nosotros tenemos, que llamamos línea de advertencia negativa. Lo interesante es que ese es un valor significativo, pero en la desaprobación él registra un valor récord de 39.9%. Esto es, a lo largo de todo el sexenio jamás había tenido un nivel de desaprobación tan alto. Esto, en otro estadístico, más preciso, sí, que es la calificación promedio, también tiene un descenso muy brusco y pasa a 6.5% cuando había estado en niveles de 7.7% y luego se le consolidó un descenso y bajó a 7.2% y ahora registra 6.5%. Salvador, ¿a qué lo atribuyen ustedes? ¿Algún evento en especial? ¿Algo que haya dicho, no sé, algún suceso en el entorno sociopolítico? Hay un indicador que es orientador para este tipo de cuestionamientos, para responderlos. Y es lo que está pensando la gente. Es una pregunta que hacemos de respuesta abierta o espontánea. Se pregunta qué es lo que, de todo lo que ha estado sucediendo, lo que más se tiene en mente. Y la respuesta que está arriba, junto con la inseguridad, son los destrozos, los acontecimientos recientes en los estados de Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua. Y entonces eso nos da una pista para pensar que ese es un tema que está ahí ahora presente. Pero creo que se potencia con otro, que es el que empezó el desgaste para el presidente, el desgaste previo, que fue lamentable el suceso con los sacerdotes jesuitas. Entonces, yo creo que el activismo que ha tenido la iglesia, que llega precisamente a un grupo muy importante, que son los mismos apoyadores del presidente López Obrador, que la gran fortaleza del presidente López Obrador es el sector social que recibe las ayudas, las ayudas presidenciales. Y entonces, es interesante, nosotros tenemos un concepto que llamamos hipocentro. Cuando hay una alerta, o sea, una variación significativa, detectamos los sectores sociales que contribuyeron para que ocurriera. Y siempre, en los grupos de apoyo estaban los mayores de 68 años, quienes tienen ingresos abajo de 2.400. En esa gráfica que se está mostrando están los hipocentros. Si es negativo, el hipocentro está en rojo, si es positivo, el hipocentro está en azul, y el antipocentro está en el color opuesto, en rojo y azul. Entonces, los grandes ausentes entre los grupos que apoyan al presidente son los mayores de 68 años, quienes tienen ingresos abajo de 2.400. Sí. Y quienes tienen escolaridad abajo de 6 años. O sea, la base de apoyo del presidente, en este momento, se siente, se simbra, se resquebra, y eso es lo relevante de esto. Ahora bien, hay otros indicadores, como el porcentaje de calificaciones baja, que también sube un valor récord, y el porcentaje de calificaciones altas, que también baja. La otra cosa es que, en un indicador más fuerte, que es el indicador del peor político de México, logra también o alcanza una alerta negativa, y es el valor más alto en más de 2 años. Entonces, es claro, de acuerdo a esto, y tenemos el historial de todo el sexenio, que el día lunes pasado fue el peor día del sexenio para el presidente López Obrador. Y seguramente, eso que acabo de decir, el problema de la inseguridad, los desórdenes que hemos tenido, y yo creo que un poco también, pues, que la actitud del presidente de no dar un paso atrás, de no rectificar una política claramente fallida, que es una de abrazos no balazos. Niklas Luhmann, uno de los sociólogos más brillantes contemporáneos, plantea el problema de que la disuasión es un tema fundamental para controlar la inseguridad, que es tener la certeza de los grupos criminales de que si hacen algo indebido va a haber una consecuencia. Pero una política de abrazos no balazos justamente renuncia a la disuasión. Es un error fundamental, terrible, y muy extrañamente, habrá que explicar eso, quizá un día lo sepamos, el presidente se mantiene, pues, en esta actitud de mantener algo absurdo. Y bueno, ya se están viendo las consecuencias en la opinión pública. Salvador, este espacio siempre estará abierto para ti, pero por ahora el tiempo nos apremia. Desde luego, supongo que ustedes no tienen en Saba una bola de cristal. Pero, ¿tú aprecias que esta tendencia es irreversible, un deterioro paulatino en la aceptación del presidente? Nunca podemos afirmar eso, ¿sí? Por eso se mide cada semana. La próxima semana pudiera recuperarse, pudiera mantenerse, pudiera seguir el deterioro. Hay que estar midiendo, y esa es la clave. Hoy en día, sobre todo a raíz de que los celulares y el Internet llegaron, porque el fenómeno que tenemos es que la opinión pública se mueve muy rápido. Por eso es que las encuestas fallan y por eso las encuestas ya no sirven, Ricardo. Sí, porque están de acuerdo a un modelo donde la opinión pública se movía muy lentamente. Hoy, al moverse rápido, pues, quedan en una condición de inutilidad, de obsolescencia. El próximo lunes vamos a saber cómo sigue y, pues, es una situación. Pero déjame comentar una cosa. Hace 16 años, también así como esto, detecté el 16 de marzo una caída como consecuencia de aquella desafortunada expresión de caída de Chachalaca. En aquel momento, fue así como ahora, los periódicos seguían diciendo que era indestructible, que se mantenía, pues, prácticamente irreversible el triunfo de López Obrador. Y nosotros desde entonces señalamos, de hecho, en el reporte que hicimos público, dijimos, si pedir de López Obrador la elección el día 2 de julio, este va a ser el día en que empezó la debate. Hoy vuelvo a decir lo mismo. Y este gobierno termina en muy mala condición este día lunes pasado, ¿sí? El 15 de agosto del 2022 fue seguramente el día en que empieza el, la debacle, el deterioro fuerte del presidente. Pero siempre como posibilidades, jamás como certezas en este mundo de incertidumbres. Salvador, te agradezco mucho tu confianza en nuestro espacio, que insisto, se queda abierto, estaremos en contacto. Y yo estoy disponible siempre, Ricardo, para ustedes, cuando gusten. Yo cada lunes mido y cada martes tengo ya la información fresca. Bueno, pues nos encontramos de nuevo el martes. Gracias, Salvador Borrego. No, 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 porque eres muy tempranero. Sí, para ti el miércoles, por favor. Muy bien, Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Gracias.